Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en Psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Hoy tenemos a Conchi Bilbao. ¿Qué tal, Conchi? Un placer tenerte aquí. Buenas tardes, gracias. Sí, pues nada, encantada de esta invitación que me has hecho, Oriol. La verdad es que tener a alguien con esa trayectoria de tantos años en el mundo del creciendo personal, del desarrollo de la psicología, para mí es un auténtico honor tenerte hoy aquí en esa entrevista. Y déjame que te presente, tú eres psicóloga, además has trabajado en el pasado en ámbito de terapias, psicoterapia sistémica de familias y pareja, y ahora estás más centrada en lo que sería coaching de entrenamiento mental, concretamente con el método Todo es Posible. Y aquí también dar referencia a Luis Pérez, que es la persona que también nos puso en contacto. Y me gustaría empezar con una primera pregunta, que es, a partir de lo que hemos vivido, que ha sido una situación que no es fácil y que también de alguna manera hay gente que lo está viviendo mal, ¿tú cómo acompañas a las personas para ayudarles a hacer ese cambio a nivel de entrenamiento mental? Mira, tenemos la ventaja de la gente que estamos dentro del método Todo es Posible, dentro de este proyecto, de tener una fusión de distintas líneas, de trabajar con el coaching, con la programación neurolingüística y con el control mental, y esto nos hace tener casi lo mejor de cada casa. Y con todo esto, con esta combinación, tienes las posibilidades de abordar las distintas situaciones. Nosotros, el método Todo es Posible, a mí me gusta mucho que sea un método, porque cuando tú tienes una persona que tiene un dolor o un sufrimiento y tienes un método, es decir, un camino para poder acompañarle en un recorrido hasta una situación de transformación de ese dolor, pues tienes herramientas, tienes técnicas que nosotros tenemos en el método Todo es Posible que te facilitan. Seguramente, en mi opinión personal, el tema del control mental es el elemento más singular, el diferenciador dentro de lo que es este método. Y además de ser el diferenciador, es una potentísima herramienta. Al final, nosotros somos una parte consciente muy pequeña y tenemos, aparte de tener 90.000 pensamientos, tenemos un 5% de consciencia, quiere decir que todo está en nuestra parte más inconsciente. Poder trabajar con las visualizaciones, las pantallas mentales y poder hacer con ello programaciones, reprogramaciones, visualizaciones, te permite tener un campo de juego bastante amplio. Entonces, cuando tú tienes buenas herramientas, tú te sientes muy seguro a la hora de podérselas ofertar. Y me decías, ¿cómo esto puedes ofertarlo a la gente? Pues porque hemos comprobado en nosotros, en los propios instructores, pero también hemos comprobado en la gente que esto funciona. Estamos ahora mismo haciendo un reto de 21 días. Todas las mañanas les mandamos un mensaje, lo estamos haciendo entre Luis Pérez, Santiago, Joan, Ortiz, Ortiz, Meneses y yo. Y todas las mañanas les mandamos y es impresionante las devoluciones. Porque cuando te devuelven, es que he descubierto, es que he sentido, es que, es que, es que, es que, es que están, para empezar están en otro tema. Ya no están pensando en que tenemos un bicho fuera, están pensando en otra cosa. Están pensando en su propio proceso de crecimiento, de descubrimiento personal. Y cuando uno está con una sinfonía, ya no está con la banda del pueblo. Entonces, bueno, este es un tema que es muy apasionante, ¿no? Es como cambiar el foco, de alguna manera. Es como te estás centrando en lo negativo, los problemas, las dificultades, o estás centrando el foco en ti mismo, en ti misma, en crecer, en desarrollarte. Eso es, eso es. Así, exactamente es eso. Tú cambias el foco y, además de cambiar el foco, tú te das cuenta que hay un nivel y hay un grado de satisfacción. Y que la persona va construyéndose, va autoconociéndose, y va teniendo herramientas. Gente que estaba en situaciones de insomnio, con las meditaciones que ha hecho específicas, Joan, para este reto, te dicen, duermo como un bebé. Pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Has hecho, ya has hecho, bueno, pues bastante más por este mundo que mucha otra gente? Está estupendo. Y además también que la forma de trabajar no es desde la superficie, como bien decías, ¿no? No estamos trabajando con ese 5% de consciencia, sino que estamos en un nivel mucho más profundo, ¿no? Eso también es una de las diferencias de otros métodos. Claro, yo, mira, alguna vez me preguntan, tú eres psicóloga, ¿para qué te metes en esto, no? Y con la edad que tienes, además. Pues, mira, me meto en esto porque la psicología, al final, trabaja con ese 5% y trabaja o solamente... Y entonces es verdad que la parte cognitiva es interesante el trabajo y es importante el trabajo. Y eso para nada lo descarto, ¿eh? Me parece muy importante. Pero si tú puedes conjugar la parte cognitiva con la parte más emocional y con la parte más subjetiva, tú tienes mucho más a la hora de poder acercarte al problema de una persona, ¿no? Yo en la carrera no estudié creencias limitantes ni estudié las emociones, las sabía como de pasada, pero no sabía qué hacer con las emociones. Estaban ahí, la primera que tenía problemas era yo, o sea, porque era así. O sea, que yo supiese que existía la ira no significaba que supiese gestionarla o la tristeza o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues había una serie de cosas que sí, unas herramientas que te daba la psicología, pero hay otras que no te las da. Y esto lo que hace es que tú puedas tener una visión, para empezar, una caja de herramientas mucho más completa. Y, segundo, más técnicas y más formas de usar esas herramientas. Y, claro, a mí me parece que todo lo que enriquece es positivo. Y, por lo tanto, yo siempre voy a estar a favor de sumar y de no restar. Lo he estado a lo largo de toda mi vida en las distintas facetas que he tenido que lo importante es sumar y no restar. Claro, al final es un tema de integración. Es decir, ver qué es lo que funciona y si, además, hay varias cosas que funcionan, oye, vamos también a conjugar todo esto. Vamos también a hacer que convergan. Es que los grandes lo hacen así. O sea, que te quiero decir que cuando ves a Tony Robbins, Tony Robbins no tiene una serie, una intervención que es estratégica y que coge de todo un abanico. Es que centrarse en lo pequeño es perder. Esa gente dice, no, es que yo soy psicodinámico. Hay gente que dice, yo soy cognitivo-conductual. Bueno, pues, a lo mejor lo que les faltaría decirse es, pues, yo soy un profesional con la mirada amplia, ¿no? Y aquí entran todas las cosas. Sí, yo nunca he sido muy ortodosa, ¿eh? Nací nada en mi vida. Entonces, tampoco puedo yo ahora mismo ponerme de ejemplo para eso. Pero sí que reconozco que ponerte límites, bloquear las posibilidades, ponerte más orejeras, igual te haces muy especialista y eres un gran psicólogo dinámico o cognitivo-conductual y eres maravilloso. Pero si tienes otras herramientas alrededor que pueden ayudarte a que tengas un mejor abanico, porque cuando te viene alguien pidiendo ayuda, te viene de las cosas más variopintas. Pero luego, pues, dices, es que aquí te pueden venir con una demanda, yo qué sé, con una demanda que es por una fobia y cuando empiezas a rascar, hay un problema de autoestima debajo y un problema emocional. Y te has venido diciéndote que quiero que me libres de esto. Bueno, pues igual si soy cognitivo-conductual voy a usar unas herramientas, pero si tengo más abanico, igual uso otras y me meto en qué pasa subconscientemente, qué pasa a nivel emocional, qué creencias limitantes hay detrás de esa emoción. Bueno, pues si tengo las herramientas voy a usarlas. ¿Qué aspectos, Conchi, podemos trabajar con el método Todo es posible? Porque de alguna forma el método en sí, con el nombre, ya engloba como que podemos trabajar sin límites, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es lo que de alguna forma la gente puede pedir más o puede de alguna forma demandarte? Bueno, realmente nosotros lo que trabajamos es el autoconocimiento para hacer un proceso de transformación. Fundamentalmente, trabajar la autoestima, lo que te bloquea, cuáles son esas barreras para el éxito, el estrés, el tema del ego, la sombra, el espejo, bueno, pues vamos viendo todas esas variables para saber un poco cuáles son las esencias del éxito y cuáles son el conseguir metas en esos... Nosotros lo planteamos en 12 pasos, ¿no? Entonces sería el autoconocimiento, ver qué cosas te están limitando y una vez de ver qué cosas te están limitando, cuál es el planteamiento para alcanzar tus objetivos y tus metas, tu propósito en la vida, en definitiva, ¿no? Entonces... Que en el fondo la gente no se conoce. O sea, decimos esto de autoconocimiento, pero justamente yo creo que es uno de los grandes problemas de las personas a nivel general. Yo hasta que no me acerqué a este mundo del crecimiento y desarrollo personal, yo no sabía ni el espejo, ni, bueno, el ego, pero el ego con el concepto dinámico, pero no tocando de qué valor el ego. El niño interior, qué niño ni qué niña, no, no, no. Allí no hay nadie, ¿eh? Claro, y tiene una potencia increíble y las cinco heridas del niño interior y cómo... Es que, claro, dices, es que es un mundo tan... Además, es que es apasionante, Oriol. Es que es apasionante. Cuando tú te metes aquí y te metes a bucear en ti y en un montón de... No sé cómo explicar. Como un montón de temas en los cuales dices, es que yo no había pensado ni que nada... Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a entrar en este mundo, que empecé, son esas cosas que sabes que son sincronicidades. Eso lo sabes después, ¿no? Pero en una formación en el ayuntamiento, la persona que estaba dando la formación de pasada nombró Tony Robbins. No lo había oído en mi vida. Fíjate tú dónde estaba yo. Y entonces lo que hice fue comprarme el libro de Tony Robbins, el gigante ese. Y empecé a leer y empecé a ver más referencias porque hablaba de otros autores y empecé a comprar libros y a leer. Oye, y me entró un cabreo tremendo porque me habían robado... Date cuenta que yo empiezo esto con 60 años, 59 años. Es verdad que había hecho el método Silva de control mental, pero hasta ahí. Pero todo lo que descubrí dije, pero me han hurtado. Si yo esto lo sé con 30 años, yo no sería la misma y lo que no puedo hacer es perder comba porque estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Y como tengo y ahora sé que soy capaz de transformarme y sé que las neuronas no se me mueren, sino que sigo teniendo capacidad. Claro, como a mí me habían contado que esto iba en desliz para abajo, pues decía, ¿para qué me voy a meter yo en estas Honduras? Bueno, pues el cabreo de decir esto porque en los años 30 y 40 en Estados Unidos de esto se hablaba y aquí no se hablaban hasta antes de ayer. Entonces, de decir, bueno, esto se le está quitando a la gente y entonces sentirme de alguna forma que tenía un propósito en la vida, que tenía una misión en la vida y que la gente supiera que era posible, que sí era posible contar con nuestro inconsciente, con nuestra mente para que fuese aliada de nuestros cambios, que tú puedas hablar con nuestra mente, que puedas hablar con la mente tan sencillamente como haciendo un cambio corporal. Totalmente. Más sencillo que eso y resulta que, salvo la gente que está en este mundo, sales fuera y te miran como las vacas al tren, decimos aquí, o sea, te miran como diciendo esta chica de qué va. Pero es apasionante, es apasionante y yo me sentí de alguna forma llamada a transmitir de la mejor forma posible y justo por esta sincronicidad llegó Luis planteándome si quería ser instructora del método Todo es posible. Hice la formación y no solo hice la formación, sino que tomé la decisión seguramente más arriesgada de mi vida. Dejar un puesto de trabajo fijo de 32 años de funcionaria a 5 años de jubilarme para dedicarme solo a esto. Sí, al final somos un poco enviados, ¿no? O te sientes un poco enviada. Si has descubierto algo, tienes de alguna forma para este mundo la obligación de intentar poderlo transmitir. Es como un deber moral, es como una misión en la vida. Eso es. Está genial. Tener un propósito, una misión, visión y para adelante. Entonces, vosotros planteas también un cambio en una serie de pasos, los 12 pasos, que de alguna forma es como un proceso, es un proceso en el que la persona empieza desde un inicio y luego hay una transformación hasta llegar al último paso. ¿Cómo se producen básicamente estos pasos? Eso es los 12 pasos para conseguir metas. Para conseguir metas. Y están muy orientados a los pasos de alguna forma que se realizan en un proceso de coach, ¿no? Para marcar bien los objetivos con todas las... Exactamente. Tendría un poco ese sentido. Trabajamos, además, trabajamos con ejercicios de coaching y de programación de biología lingüística y evidentemente una de las cosas por las cuales empezamos es con la rueda de la vida para poder saber un poquito cuáles son... Es un termómetro de alguna forma para saber un poquito dónde está cada uno situado en las diversas áreas, ¿no? Y lo importante que es, porque además así visualizas, lo importante que es tener un equilibrio de todas las áreas porque eso siempre pienso cuando yo veo las ruedas que hacemos digo esto a 30 mal, pero a 100 kilómetros por hora contra un árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy visual y tú ves entonces en qué aspectos tienes que trabajar más y hay una cosa que es también importante que es que cuando tú haces este proceso de formación que lo hacemos nosotros en siete módulos que son al final 16 horas porque el curso son 16 horas, lo que te abre es una puerta a ver por dónde tienes que seguir trabajando y qué otros recursos necesitas. Bien recursos individuales porque necesitas hacer un proceso personal, bien otras formaciones que sean complementarias. nos estamos planteando ahora sacar módulos de alguna forma que sean ya de temas concretos para profundizar en esos temas porque realmente 16 horas son 16 horas. No es más. Luego vas a seguir trabajando, obviamente, no es el trabajo. y luego lo que realmente provoca un cambio fundamental y nosotros ahí machacamos, 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 cada módulo tienes tu meditación correspondiente y lo que machacamos es que la gente medite. La gente medite y medite si es posible al menos dos veces al día que al final va a suponer un cuartito de hora, 20 minutos, dos veces al día. Dedícalos a ti porque es que luego queremos, por ejemplo, gestionar bien las emociones y decimos ¡ay sí! Voy a contar del 10 al 1, voy a respirar, que no, que así no funciona, que es que no funciona, que no son recetas de cocina el tema, que el tema es que si tú tienes un clima de meditaciones bien por el método de todas posibles o otros métodos, que yo no descargo de Maifun, de otros ámbitos, porque te digo, todo suma. Entonces, si tú tienes un hábito, tú tienes ya una actitud en la vida y tienes un talante en la vida, evidentemente, claro que te vienen las olas emocionales. Nosotros sufrimos exactamente todos, sufrimos de todo lo que pasa. Entonces, quienes hacemos esto no somos gente diferente, sí somos gente más protegida. Totalmente. Tienes un trabajo hecho que de alguna manera también hace que te puedas gestionar mejor muchas de las situaciones. Aunque también, totalmente, aunque somos humanos también y que a veces hay situaciones que como todo, hay también momentos en los que uno puede también sentirse más flojito, más flojito y no pasa nada. Yo ayer en el, perdona, en el webinar que di ayer sobre las emociones decía que cuando vi cuánta gente estaba apuntada y yo pensaba tengo 480 y tantos amigos en Facebook, ¿dónde porras están hoy? Porque aunque solamente sea para verme la cara, saludas y te marchas. Y dices, oh, sí, estás en las redes sociales, pero en las redes sociales estás para los memes y los momos y, pero, en esas, en esas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me he propuesto hoy es abrirme otra página de Facebook, que ya la he empezado a abrir otra página de Facebook donde solo voy a colgar cosas sobre estos temas y que esté solamente quien le interese esto porque no quiero tener 480 amigos para que luego me pasen cosas que no sé qué hacer con ellas. Totalmente. Es un poco que vivimos a veces con distracciones continuas, ¿no? Y al final estamos tapando continuamente los elementos que son claves en nuestras vidas, ¿no? Aquello que realmente deseamos, queremos, aquello que nos duele, que tú decías, ¿no? Ese niño interior, esas heridas. Vamos tapando. Y además es que te quiero decir que hay muchas cosas que dices, bueno, pues, ahora mismo está de moda en todos los sitios escuchar lo del síndrome del impostor. Sí. ¿Lo habrás oído? Sí, sí, sí. Estamos todo... ¿Por qué? Pues porque se ha creado un momento en el cual todo el mundo está intentando o mucha gente estamos intentando reinventarnos. Y hay gente que estas creencias limitantes le bloquean y le paralizan, ¿no? Y hay mucha gente. El otro día una amiga me decía, oye, ¿y tú no te has sentido...? Le digo, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo de bloquearme. Tengo 62 años. Tengo que tirar para adelante. Yo reconozco que si en lugar en el momento en que dejé de trabajar, que fue 31 de enero, yo, la pandemia esta empieza en octubre, o yo me entero que va a venir, posiblemente me hubiera bloqueado, no lo hubiera hecho, no me hubiera atrevido. Con esa situación me hubiera paralizado. Pero como por... porque el destino es así, pues fue a la vuelta de haber tomado ya la decisión, decisión firmada, me voy. No, no es una excedencia, no es una prejubilación. Me voy diciendo, ahí os quedáis, hasta dentro de cinco años yo no me puedo jubilar, pero ahí os quedáis porque tengo cinco años para sacar este proyecto. Pues es que no me puedo permitir sabotearme, Oriol, no me puedo permitir. Has quemado los barcos, como bien dicen también muchos. Claro, no, claro. Ahora, aunque vaya en una chalupita por ahí, aunque vaya en una chalupita o en una balsa esperando que nadie me pinche, pero tengo que estar a flote. Tengo que estar a flote. me he gustado. Por el plan A y entonces ya no hay ni B ni C ni D. Es el plan A, es el único plan, con lo cual, adelante. Y yo tengo suerte, yo tengo la gran suerte de que en mi entorno, tanto mi familia como la persona con la que convivo, tengo apoyo total y esto no lo tiene cualquiera. Entonces, yo sé que hay mucha gente que tiene, además de que hace una cosa de estas, le tironean para abajo. A mí no me tironean para abajo. A mí todos los que me dicen tú vales mucho. No, a mí es tú vales mucho, nena, tú eres estupenda, tú puedes con esto y tú vas a tener tu camino y yo además sé que lo voy a tener. Totalmente. Hemos de cuidar esas voces, hemos de cuidar ese entorno, ¿no? A veces ese entorno que de alguna forma es el que nos ama tanto, ¿no? A veces nos hace mucho daño. Sí, porque se convierte en tóxico, al final se convierte... en el agua tóxica de la pecera. Entonces, claro, está alrededor, te da agua, pero no te da la que tú necesitas, ¿no? Exacto. Y esto es así, o sea, y lo hacen desde el profundo cariño, pero también... Y hay una intención positiva, sí, sí. Pero lo hacen desde sus propias creencias, sus propias limitaciones, su propia historia personal. Exacto. Mira, yo, mis padres no viven, pero mis padres que habían vivido la guerra, porque yo soy hija de padres mayores que habían vivido la guerra, esto, por ejemplo, mi madre, sería tal sufrimiento para ella, porque para ella dejar un trabajo fijo en un ayuntamiento, en la administración, ganado por oposición, chica, y a estas alturas eso le, bueno, hubiese creído realmente que me tenía que pagar un psicólogo a mí, seguro además. Otras creencias, claro, otras... Claro, pero es una historia personal, es una gente que ha sufrido otras cosas y que su objetivo en la vida era asegurar, asegurar. Exacto. No dejamos de ser personas que queremos, todos queremos asegurar, tener un bienestar. Exacto. Pero bueno, hoy sí que vemos referentes y vemos a otra gente, que se lanza y puede hacerlo y dices, ¿y yo por qué no? Exacto. Si yo valgo tanto o más, bueno, yo la autoestima no la tengo baja, otras cosas sí, pero eso no. Pero si yo valgo tanto o más, pues adelante. Además, sabiendo que a unos voy a gustar y a otros no, porque eso también lo tengo. Totalmente. Habrá gente que... Vivimos en un país en el que de alguna forma la gente, cuando tú estás emprendiendo, estás creando proyectos, aquí en lugar de animar es lo contrario, ¿no? Es uy, vigila, uy, cuidado, ¿no? Y a lo mejor te vas a otros países y hay otra forma de verlo. Tenemos un defecto nacional, la envidia. Sí, sí, sí. Aquí no miramos, no miramos ni copiamos para aprender, sino que aquí es, no, no, seguro que ha hecho algo, ha hecho trampas o ha hecho alguna cosa que no es legal o le va bien porque tiene suerte. Bueno. Claro, ni tan siquiera, mira, sabemos la teoría. Yo que he trabajado en el ayuntamiento, he oído lo del tema de la cooperación, la sinergia, venga, sinergia para arriba, ser proactivo, la teoría toda, toda, toda. Pero la realización, esa no aparece o parece poco. ¿Por qué? Porque se sigue con la creencia de que si yo, si esa persona destaca, me está haciendo sombra. Yo siempre pienso, si tú destacas y trabajas conmigo, me estás ayudando. Exacto. Porque tú me estás aupando. Yo me uno a ti. Yo siempre he dicho, yo me quiero juntar con gente más lista que yo. ¿A qué quiero juntarme con más tontos? Eso, no, gente más lista que yo, gente que tenga más visión de futuro, gente que tenga más herramientas. Yo ahora estoy disfrutando un montón con Luis y con Joan. Con Joan, que para mí es que somos tan distintos que yo le miro y a veces lo contemplo más que mirar porque estoy así y digo que tiene otro mundo, tiene otra experiencia, otra historia personal y digo, qué rico es esto, qué rico es estar con alguien, cómo me enriquece estar con alguien como Joan, cómo me enriquece estar con alguien como Luis que también tiene una historia personal y que tiene y que además son humanos, es decir, se equivocan. Se equivocan, hacemos cosas que están bien, hacemos cosas que no están bien y por lo tanto estamos más cerca de las personas con las que queremos acompañar porque es que somos muy de carne y hueso y eso es muy importante. La gente lo que busca es una persona, otra persona. Por eso yo creo que también todo lo que es la revolución a nivel de la inteligencia artificial, bueno, al menos en estas profesiones como las de terapeutas, coach, psicólogos, yo creo que va a costar que alguien prefiera un robot a un humano. Básicamente por eso porque es el contacto, es el tú a tú. Y además una de las cosas que tienes que están claras, tú sigues a las personas que te caen simpáticas. Exacto. Yo cuando veo un vídeo o me enchufo a algún sitio, me conecto y veo a alguien que tiene algo que me... y de repente digo pues igual no es el mejor coach del mundo pero ya a mí me llega y este será un genio pero es que pues un genio para su madre, que su madre le querrá mucho y a mí me aburre, me aburre mucho. Entonces, claro, pues tú conectas con una gente y no conectas con otra y lo mismo les pasa a la gente contigo. Hay gente que contigo siente que tú les puedes incluso comprender porque tú has vivido cosas, porque tú has experimentado situaciones de vulnerabilidad y yo las he vivido. Yo he vivido dos años una depresión y una baja con una depresión porque ese mundo del ayuntamiento y de no conseguir logros me machacaba hasta que pude salir y decir mira, por encima de esto, por encima de esto porque te va la vida, ¿no? Pero claro, cuando tú tú desde aquí hablas de la depresión dices sí, sí, qué mala la depresión. Cuando hablas desde aquí dices qué jodida la depresión, la depresión es incluso más dolorosa que un dolor físico y tú sabes que eso es así. Así que si tú te acercas a mí, Uriel, y me dices es que estoy deprimido, yo no solamente te entiendo, es que revivo el dolor porque sé que eso es algo que no se puede decir con palabras, no se puede explicar. Hay una conexión mucho más profunda. Vamos, con eso no estoy diciendo que tengas que pasar por todas las cosas en la vida para ayudar a la gente. No, mucho menos. No tienes que experimentar todo que eso, pero sí que es verdad. Es el hecho de humanizar el proceso y la relación. Te acercan, te acercan, te acercan a la gente. Totalmente. Conchi, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que seguiríamos aquí también contando y explicando más. Para la gente que lo está pasando mal, gente que a lo mejor pues ha sufrido a nivel de salud o ha tenido también pues dificultades a nivel económico también porque hay también ese momento de crisis, al menos de cambios del mercado que yo siempre digo que las crisis también pueden ser oportunidades. ¿Qué mensaje podríamos lanzarles? ¿Qué mensaje podrías darles para animarles, para darles esperanza? Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, una, que vean qué emociones hay porque seguramente detrás de mucho, mucho, estar inmóvil hay una emoción y hay una creencia de no poder hacer otra cosa. Esto es lo que me dan, me dan las noticias, me dan el recuento y no me dan tiempo ni para pensar. Entonces, la situación, todas las situaciones hay que relativizarlas. Para empezar, estamos en una cuestión que es espacio-tiempo y es verdad que hay que seguir todas las medidas que nos están marcando a nivel sanitario pues porque tenemos que proteger y proteger, protegernos y proteger a los demás. ¿Cierto? Pero después de eso tienes que buscar todos los recursos que te den vida, no muerte, vida. Y ahí tienes que buscarte todas las cosas que te suban el ánimo. Desde oír canciones positivas, que es que claro, que estamos con un funeral, canciones positivas, desde ver comedia, cosas que son muy sencillas y son accesibles, ver comedia, reírte todo lo que puedas, poder, uno de los grandes problemas que ha tenido estas situaciones que nos ha roto lo que es las relaciones sociales cuerpo a cuerpo. Totalmente. Y esto para unos seres sociales como somos las personas está siendo para la gente un gran sufrimiento. Bueno, pues vamos a hacer mucho Zoom, mucho Zoom o mucho Sky o mucho, mucho conectarnos con la gente, preocuparnos por la gente y preocuparnos por nosotros mismos, darnos nuestros tiempos, aprender cosas a través de la red. Puedes hacer cursos absolutamente de todo. Puedes hacer cursos de magia, puedes hacer cursos de macramé, cursos de desarrollo personal. Nosotros dentro de 15 días vamos a empezar con el próximo curso online del método Todo es posible. Tú puedes, hoy el tema de la tecnología nos permite acceder con un clic a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, si tenemos eso, tenemos una ventana. Entonces, esta es una parte. Otra parte es ver y planificar un poco cómo te vas a reinventar. Es decir, si tú ahora mismo no tienes un trabajo, si tú ahora mismo tienes una situación de estar en el paro, ¿qué formación necesitarías para poderte poner en el mercado laboral? Y búscala, que la vas a encontrar. Y si lo que necesitas es un apoyo de un acompañamiento, búscalo, que lo vas a encontrar. Que estamos todos ahí. Entonces, si esto es así y aunamos todos estos elementos, date tiempo, practica algún tipo de meditación o de relajación, que eso para el estrés y para tomar decisiones necesitas no tener estrés, poder estar en calma. Entonces, al final, son todos elementos que se van uniendo. Esto es como una especie de puzzle, pero tienes muchas piezas para poder empezar desde ahora mismo a cambiar tu vida y creer que es posible porque todo es posible. O sea, yo estoy convencida, este es un momento, es una coyuntura, de aquí vamos a salir, porque hay esperanza para el futuro. Se han vivido, yo cuando veo las fotos de principios del siglo XX con las mascarillas de tela, esta pobre gente que se murieron no sé cuántos con la gripe, digo, esta gente creería que era el fin del mundo. Entonces, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa, Oriol? Lo que sí que es verdad es que en aquel momento no existía la televisión, la radio, el internet dando la matraca todo el día. No machacaban aquí tanto. Entonces, igual en tu pueblo se morían algunos más y decían, uy, qué mal ha venido la gripe, pero igual no pensabas que era una pandemia, tanto como lo pensamos ahora. Pero sí que es verdad que ha habido otros momentos en la historia donde ha habido situaciones muy fuertes y se ha salido. El ser humano sale adelante, somos supervivientes y mi mensaje es de esperanza y de optimismo y de que podemos, pero que sí que es verdad. Ríete más. Os voy a dar una clave, mira. Venga. Es una cosa muy tontita, muy tontita, pero funciona, ¿eh? Si tú estás bajo y tú te metes el boli en la boca, ¿eh? Tocas aquí un bolígrafo. Tú te obligas y luego no le pases el bolígrafo a nadie más. Importante. Bueno, si tú haces eso, tú estás forzando la sonrisa, pero tu mente no lo sabe. Tu mente no sabe que esto es una cosa que has hecho de forma artificial, sino que entiende que tú tienes una expresión de estar contento. Y tu mente te sube el ánimo. Así que, no, espero no ver a la gente por la calle con un bolígrafo en la boca, pero sí, sí que os digo que, bueno, simplemente para que comprobéis cómo un cambio corporal muy sencillo puede cambiar nuestra, puede hacer que nuestra mente en lugar de sabotearnos, nos pueda ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo. Y eso es lo que es lo mismo con los hombros, con la mirada, mira al frente, por Dios, no mires al suelo, si miras al suelo te vas a caer. Hay gente que va así, y no con el móvil, sino también mirando en plan triste. Esos son los que piensan que van a encontrar 50 euros. Conchi, muchísimas gracias para ir también terminando. ¿Dónde puede la gente encontrarte? ¿Dónde puede la gente pues... Me va a encontrar en el método todoesposible, www.metododesposible.com además allí si entran en contacto y quieren hacer contacto evidentemente me lo van a pasar. Muy bien. Me puedes encontrar en mi canal de YouTube www. voy a crear www.youtube.com Monti Bilbao Cuevas psicóloga y he tenido que poner el segundo apellido porque somos muchos Bilbaus en el mundo. Y luego estoy en construcción de una página web pero también estoy en Facebook y cualquiera que quiera conectar conmigo por privado lo va a poder hacer en el Facebook que está pero de cualquier manera van a poder conectar conmigo y yo estaré siempre encantada de poderos ayudar a quien pueda necesitar porque ya veis yo no me voy a jubilar dentro de cinco años pero sí es cierto que mi mínimo son cinco años en esta aventura. Yo espero pues como como dicen las artistas yo espero jubilarme en el escenario. Qué bueno. Fantástico. Pues nos quedamos con esos tips y consejos para poder subir el ánimo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.